Buenas, ¿cómo va? Bueno, en el día de hoy te voy a contar un poco, te voy a dejar como una mini reseña acerca de la muestra que está en el PROA de Cristo y Jean-Claude y después vamos a hacer un ejercicio colallero, así que quédate hasta el final que quiero que veas lo que hice inspirándome en estos artistas. ¡Vamos con el video! Te cuento que el otro día fui a Fundación PROA a ver la exhibición de Cristo and Jean-Claude. Ellos fueron una pareja de artistas que se conocieron en el 58, cuando tenían más o menos 23 años y a partir de ahí nunca se separaron. Bueno, en PROA hice el recorrido con la visita guiada y algo que nos contaba acerca de esta pareja es que por un lado él era como más la parte artística, más la parte de hacer los bocetos, de pensar la idea y ella era como la parte más logística, más de... funcionaba más como productora, ¿no? Conseguía todo, dicen que tenía un poder de negociación muy grande entonces era como la que llevaba adelante, digamos, el proyecto lo que era el conseguir los permisos, negociar con la gente, con los propietarios de ciertos territorios y demás. La obra de Cristo y Jean-Claude a veces se la puede catalogar como Land Art que es este tipo de arte que interviene, digamos, en un ambiente, generalmente en algún lugar como medio desértico pero ellos decían que no, que no eran artistas de esta corriente sino más bien se autodenominaban como artistas ambientales porque sus obras estaban inmersas dentro de la cultura, dentro de... como entremedio de la gente y ahora cuando te muestre todas, algunas de sus obras te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Para la financiación de todos estos proyectos, estamos hablando de millones de dólares en muchos casos ellos lo que hacían era... siempre eran financiados por ellos mismos ¿y cómo lo lograban? Bueno, vendiendo justamente toda la previa todo el proceso de trabajo previo a la obra concretada o sea que, digamos, todos estos cuadros que estamos viendo en prueba son obras que pertenecen a colecciones privadas o pertenecen a museos que en algún momento fueron comprados así que con esa misma plata es que se financió, digamos, llevar a cabo, digamos, cada una de estas obras. Es interesante ver cómo esto de envolver, de ocultar los objetos ya está presente desde el comienzo ya en el año 58 estaban estas piezas que son botellas o latas envueltas en tela después va a pasar a envolverlas con plásticos o bueno, de nuevo con telas y no se sabe para en absoluto qué es lo que hay debajo y también es muy interesante ver no sólo como esta constante de ocultar las cosas sino de cómo se va agrandando en el formato a tal punto que llega a necesitar paisajes enteros para llevar a cabo su obra. Y ese fue el caso de Cortina en Colorado que consistió en una instalación de una cortina entre medio de dos laderas de montañas en Colorado en 1972 En estas obras se puede ver un poco, digamos, todo cómo se planeó el armado de esta instalación y vas a ver que hay como un poco de collage porque hay algo de dibujo o fotografía combinado con tela así con la misma tela que van a usar para hacer esta instalación Esta es la gigantografía que pusieron ahí en el prueba como para ilustrar cómo se veía la instalación Y estas son otras imágenes que encontré yo en internet como para poder ver esta instalación desde otros puntos de vista Y esta es una obra de 1991 que tuvo un costo de 26 millones de dólares Se instalaron como 1500 sombrillas en California y otras tanto en Japón Bueno, y acá encontré esta foto que está muy buena porque nos da la dimensión del tamaño de estas sombrillas que no eran sombrillas comunes y corrientes las que llevamos a la playa sino que eran mucho más grandes, mucho más pesadas y fueron especialmente diseñadas para este proyecto Y sin duda este es uno de los proyectos más ambiciosos de esta pareja ¿Qué hicieron? Envolvieron el parlamento alemán Esto fue en el año 95 después de 23 años de tratativas de pedido de permiso para llevar a cabo esta instalación Para llevar a cabo este proyecto se emplearon a 1500 personas de las cuales 90 eran escaladores profesionales Bueno, y hay muchas obras más por ver acerca de estos artistas Así que te recomiendo que sigas indagando, que sigas buscando Acá en la descripción te voy a dejar el link de una conferencia que dio Cristo, una de las últimas conferencias que dio en donde habla acerca del proceso de trabajo y vas a poder ver imágenes de estas obras, de estas instalaciones desde distintos puntos de vista y bueno, te va contando así como anécdotas de cada una de ellas en esta conferencia Y ahora sí, para ir finalizando este video lo que te propongo es que afiles tus tijeras agarres tus recortes y mucho más material porque nos vamos a poner a colagear Bueno, para el ejercicio de hoy te voy a pedir que tengas a mano los siguientes materiales En primer lugar, tijera o algo para cortar pegamento, que puede ser cinta bifaz cola vinílica o silicona líquida hilos lana, retazos de tela, bolsas plásticas y fotografías de paisajes Es importante que las fotos sean de paisajes porque de esa manera vamos a estar como imitando las obras de Cristo y Jean-Claude en donde ellos, bueno, hacían como un fotomontaje y hacían un collage acerca de cómo iba a quedar su instalación en ese lugar Como primer paso lo que hice fue, bueno seleccionar las imágenes, sacarlas de la revista, del libro y acá lo que estoy haciendo es como cortar un poco por el borde el objeto que va a ser envuelto Yo en este caso elegí envolverlo con una bolsa plástica vos podés elegir alguna bolsa que sea transparente o que tenga alguna textura o hasta incluso que tenga alguna inscripción que esté impresa, también puede servir Esta bolsa elegí pegarla con cinta scotch directamente y un poquito de cinta bifaz en alguna parte había puesto pero después me resultó más cómodo directamente como sostenerlo con cinta scotch Bueno, después por último agarré un poco de lana roja y lo que hice fue como atarlo alrededor de estas estructuras como si fuese que esta misma lana es la que está sosteniendo la bolsa plástica y por último monté todo sobre una hoja blanca todo lo que es la parte del cielo la pegué con pegamento en barra directamente pero después ya la parte en donde había texturas donde estaban los hilos y las bolsas ahí le puse cinta bifaz y así quedó mi paisaje del norte argentino del tren de las nubes en la provincia de Salta esto nos da como un poco la idea que hubiese pasado si Cristo y Jean-Claude hubiesen elegido este paisaje para intervenir después decidí hacer otro collage esta vez con una imagen del Central Park esto es interesante porque ellos realmente hicieron un proyecto una instalación acá en el Central Park eran como unos paneles con unas telas naranjas que iban como recorriendo todos los caminitos del Central Park seguro que si googleas obra en el Central Park de estos artistas te va a aparecer enseguida un montón de imágenes o videos para que chusmes como les quedó esta obra y acá decidí trabajar con telas y lo que traté de hacer es como que de la sensación que desde una punta del edificio hasta la otra punta del edificio estaba colgando esta tela el pegamento que usé en este caso fue silicona líquida me pareció mucho más práctica es como la famosa pistolita pero bueno que no necesita calor ya viene líquida así que es súper súper práctica le quise agregar alguna textura más así que lo que hice fue bueno sacar la parte de la pista de patinaje y agregar plástico en lo que viene a ser la parte de los árboles lo pegué con silicona líquida y después sobre esto volví a montar la parte de la pista del patinaje como detalle final también se me ocurre que podés usar acrílicos pintar la parte de las bolsas o las telas como para dar la sensación del reflejo del sol bueno espero que te haya gustado esta propuesta colallera en donde fuimos incorporando distintos materiales inspirándonos en la obra de Cristo y Jean-Claude obviamente si haces algún ejercicio algún collage inspirándote en la obra de estos artistas me encantaría verlo así que no te olvides de robarme de poner soygeorgie.art así lo puedo ver y por último comentame cuál de estos dos trabajos que hice hoy te gustaron más el de Salta o el del Central Park déjame en los comentarios que quiero saber nos estamos viendo en un próximo vídeo ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!